Hola, bienvenidos una vez más al inversionista inteligente. Solana, una blockchain que soporta más de 50.000 transacciones por segundo. Si quieres saber más sobre esta criptomoneda, quédate hasta el final del video y te lo contaremos. Solana es una blockchain que soporta más de 50.000 transacciones por segundo. Las aplicaciones descentralizadas DApps son uno de los casos de uso de la tecnología blockchain más importante. Hemos visto cómo las DApps han evolucionado mucho en los últimos años, creando juegos como CryptoKitties o se han convertido en la base de las DeFi. Pero las blockchains como Interium no están preparadas para soportar una gran cantidad de transacciones, generando congestión en la red. Solana Sol es una blockchain pensada exclusivamente para DApps que pretende ser alternativa a Interium. Solana es un proyecto blockchain de nueva generación basada en el código abierto que busca impulsar el desarrollo de las DApps de próxima generación. Solana busca ofrecer una plataforma altamente escalable, segura y lo más descentralizada posible. Quiere además contar con potencialmente miles de nodos sin necesidad de hardware costoso que consuma mucha energía. Solana se basa en el consenso de prueba de participación Proof of Stake de tercera generación. Integra un mecanismo único de crear un sistema de confianza y seguridad para determinar el tiempo de una transacción denominada Proof of History. La tecnología blockchain de Solana se ha desarrollado desde cero para ser especialmente escalable. Los desarrolladores quieren demostrar que cuando se combinan diferentes algoritmos para generar una blockchain, se crea un sistema que reduce el cuello de botella que termina saturando la red. Se consigue una red de alto rendimiento, aun cuando se genera un gran volumen de transacciones. El proyecto Solana Lab que da vida a Solana fue fundada en el 2017 por parte de Anatoly Yakovenko. Su propuesta para esta blockchain es crear un nuevo sistema de verificación de transacciones denominada Proof of History, que otorga la capacidad de soportar miles de transacciones por segundo. Para su financiación se lanzó una en el 2017 que logró recaudar más de 25 millones de dólares. La red principal de Solana fue lanzada en marzo del 2020 y actualmente funciona en fase beta. ¿Pero qué es Sol? Como cualquiera y otra blockchain, Solana tiene una criptomoneda nativa de nombre Sol, que funciona como un token de utilidad. El token Sol es necesario para el pago de las comisiones de las transacciones y para desplegar e interactuar con smart contracts. Los tokens Sol se van quemando en un proceso deflacionario integrado. Además, los holders de Sol pueden convertirse en validadores de la red. Al mismo tiempo, Sol hace uso del protocolo SPL, un estándar de token de la blockchain Solana similar a R20 en Interium. Hay dos cosas de uso del token Sol. Permite pagar las comisiones de transacciones realizadas en la red de los smart contracts. Realiza staking de los tokens gracias al mecanismo de conceso de prueba de participación. Actualmente se están desarrollando diferentes dApps dentro de Solana que desarrollan nuevos usos del token Sol. ¿Y bueno, cuáles son las características de Solana? ¿Qué es Proof of History? Cualquier transacción o evento en la blockchain de Solana genera un hash basado en el algoritmo descifrado SHA-256. Este algoritmo coge una entrada y genera una salida única muy difícil de precedir. Solana lo que hace es usar el hash de salida de una transacción y lo usa como entrada para el siguiente hash. Esto lo que hace es introducir el orden de transacción en la siguiente salida. Este mecanismo de hash lo que hace es generar una cadena larga y sin interrupciones de transacciones, lo que permite generar un orden claro y verificable de las transacciones que luego un validador añade a un bloque. Mediante este mecanismo ya no es necesario generar un time stop como sucede en Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc. Cada hash a su vez requiere de un cierto tiempo para poder completarse. Este elemento también permite a los validadores verificar de manera muy rápida y sencilla cuánto tiempo ha pasado. Proof of History Proof of History, por lo tanto, presenta grandes diferencias con respecto al conceso PAU de Bitcoin o Ethereum. Estas dos criptomonedas agregan las transacciones en bloques sin el más mínimo orden. Los mineros de PAU lo que hacen es añadir una marca de tiempo, que es la hora y la fecha en la que se ha generado un bloque. Según el reloj de cada blockchain, la marca de tiempo puede variar según el nodo e incluso ser falsa, lo cual obliga a los nodos a verificar que la marca de tiempo es válida. Mediante el proceso de ordenación de las transacciones de Hushes, los validadores tienen menos información que procesar en cada bloque. Usar una versión con Hush del último estado de una transacción reduce los tiempos de confirmación de nuevos bloques. Indica que PAU no es propiamente un mecanismo de concesos, sino una solución que ahorra tiempo y recursos para confirmar las transacciones. Realmente es un complemento que se agrega al conceso de prueba de participación que simplifica la selección aleatoria del próximo validador. Permite a los nodos validar el orden de las transacciones en menores lapsos de tiempo, haciendo que la red sea más rápida. Bueno y cuéntanos en los comentarios que opinas sobre esta criptomoneda, ¿te interesaría invertir en ella? Recuerda también darle me gusta, suscribirte y darle click en la campanita para ver muchos más videos interesantes como este. Los esperamos en la próxima. ¡Gracias!